El equipo de Mercedes arrancó con muchas ilusiones la temporada 2023 de la Fórmula 1 pero lo acabó absolutamente decepcionado con un coche que no ha rendido a la altura de lo que se esperaba Bienvenidos a un nuevo video en Grandes Premios en Español Hoy nos toca hablar de Mercedes, el equipo de Toto Wolf como jefe Lewis Hamilton y George Russell los pilotos de la temporada 2023 en la Fórmula 1 Mercedes, fuerza dominante durante esta era híbrida de la categoría reina del deporte motor no ha tenido la temporada que se esperaba, sobre todo fundamentalmente por las ilusiones y un diseño absolutamente renovado para este año de Siropod, es decir, sin pontones en los costados del coche El W14 sin embargo ha probado ser un coche muy complicado de manejar tanto Hamilton como Russell se han quejado bastante en las primeras carreras de la temporada de que el coche era muy inestable de manejar por eso el equipo de Toto Wolf decidió quitar este concepto de Siropod de cara al Gran Premio de Mónaco Ustedes dirán, en un callejero sí, porque hay que recordar que lamentablemente no se pudo disputar el Gran Premio de la Emilia Romagna en el circuito Enzo y Dino Ferrari de Imola a causa de las inundaciones en esa región italiana y el equipo decidió igual mantener la modificación para la carrera urbana sin embargo esto por supuesto no ha sido el resultado esperado por parte de la escudería que si bien es cierto logró varios podios esta temporada estuvo relativamente lejos de pelear por victorias es decir, termina segunda en el Mundial de Constructores por delante de Ferrari, por delante de McLaren pero Ferrari y McLaren han estado más de firme en la última parte del año peleando por victorias a Mercedes no la hemos podido ver ni cerca del equipo Red Bull es verdad que la diferencia a puntos es muy grande es prácticamente más del doble pero más allá de esto, deja una sensación extraña del equipo este año fue un auto capaz de sumar puntos a pesar de todos los problemas pero se ha visto por ejemplo en el gran premio de Sao Paulo una caída absoluta en el rendimiento de los neumáticos un desgaste absolutamente prematuro que llevó al abandono de uno de los coches y parecía que se escapaba ese segundo lugar en el campeonato de constructores finalmente lograron batir a Ferrari con una gran actuación de George Russell en la parte final de la temporada, sobre todo en Las Vegas y en Abu Dhabi que pese a los problemas llegó tercero en la última carrera del año y le dio a Mercedes esos puntos necesarios ya que Ferrari, es cierto, falló con Carlos Sainz en la última prueba del 2023 un coche que ha probado a ser difícil de manejar muchos cambios internos adentro del equipo Andrew Jobbler haciéndose cargo de la elección de ingeniería y de un nuevo concepto que ya Toto Wall se encargó de decirlo abiertamente cada vez que le pusieron un micrófono en frente en los grandes premios de la Fórmula 1 el propio Toto que había dicho esta temporada que pensaban que podían ganar en Canadá que pensaban que podían ganar en el gran premio de la Gran Bretaña no se ha dado, se han dado cuenta de que el auto no estaba en condiciones de pelear por victorias contra Red Bull y la única carrera en la que pudieron haber vencido en ese gran premio de Singapur que se llevó el piloto español de Ferrari Carlos Sainz terminaron detrás incluso del McLaren de Landon Norris que acabó segundo y George Russell no tuvo buena suerte porque se ha estrellado al final de la competencia es decir, ha sido un auto tan difícil de manejar que ni siquiera han podido alcanzar las cotas de victoria de otros años y como Russell y Hamilton no han ganado esta temporada así como tampoco el Landon Norris por supuesto ya que los únicos que han podido ganar fueron Max Verstappen, Sergio Pérez y el mencionado piloto español del auto 55 hemos tenido por primera vez un piloto británico que no ha ganado en la Fórmula 1 esto es un dato que Mercedes no quiere dejar pasar sabe que tiene a los dos probablemente mejores pilotos británicos del momento junto evidentemente a Landon Norris y tiene una misión muy importante en 2024 que es recuperar la senda victoriosa hasta Ferrari ha ganado en 2023 que no ha tenido el mejor coche ni ha sido el más rápido y sin embargo han logrado más poles notablemente que el equipo Mercedes Lewis Hamilton lo logró la pole de gran premio de Hungría la laguna en el desierto ha sido para el equipo un coche muy complicado de manejar en no pocas carreras de este año y los pilotos han tenido una gran frustración al respecto de esto porque había muchas ilusiones en el concepto del W14 para este año Toto Wolf ha prometido además de un cambio radical en el concepto del auto un cambio también interno para salir adelante para dejar esa desmotivación atrás y volver a recuperar los resultados que alguna vez supieron tener en la era híbrida de la Fórmula 1 hay que recordar que siguen siendo el equipo con más campeonatos han ganado los campeonatos de constructores todos desde 2014 hasta 2021 inclusive ya que ese año si bien Verstappen ganó el título ellos se llevaron el campeonato de constructores ¿Qué harán Hamilton y George Russell en 2024? renovados hasta 2025 ¿Mercedes tendrá que esperar a la nueva reglamentación de motores donde están puestas muchas ilusiones de varios de los actuales equipos de la grilla de la Fórmula 1? ¿Podrán aguantar un tiempo más sin victorias con Mercedes? ¿Podrá Toto Wolf entregar más declaraciones que esto de vamos a cambiar el concepto del coche? ¿Podrá ser el W15 mejor que sus dos antecesores? ¿El W14 y el W14B? ¿Qué pasará? Te va a saltar de todo en grande premio en español Mi nombre es Esteban García y nos encontramos en un próximo video Chau Chau